camarina por ahí camaruca por aquí plan in vertical también que lo tenemos aquí y mirar aquí tenemos aquí montada y saluda y arriba que pasa aquí corramos todos y aquí los vídeos corramos todos aquí fire ever steam al completo y corramos casi todos bueno si hay alguien hay alguien por ahí abajo no sé si llega a apreciar con la gopro y que lo grabamos todo igual se ven las orellinas sí 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 que está ahí durmiendo que flipas bueno vamos a en el día de hoy vamos con un vídeo review de esta nueva chaqueta de oso de membrana membrana 20.000 20.000 y que además que la firma 20.000 20.000 para el 2020 para el 2020 porque ahí está ahí está la cosa vamos a ver seguramente que muchos conocéis en la marca oso porque ya llevamos un porrón de años en el en el mundo de la montaña del trail running de esquí de alpinismo vale y seguro que también otros muchos por lo conocidos a través de los vídeos a quien que hacemos en el canal vale y el caso es que yo soy muy fan de oso por lo siguiente porque para hacer un producto y ponerle un precio de la virgen es muy fácil pero lo puede hacer todo el mundo vale sin embargo hacer un producto que tenga una calidad buenísima pero que esté a un precio súper 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 competitivo y que además estéticamente luego los productos las chaquetas las camisetas todo lo que sacan que estéticamente molen eso hay muy pocas marcas que luego que lo puedan conseguir y por eso yo soy muy fan fan de poste yo soy muy fan pero muy fan entonces tengo aquí la versión 2020 vale en una vaca mirar os voy a enseñar un poquito la evolución ya verás paso del chiquito arriba 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 y va vale esta es la versión la que tengo aquí esta es la versión 2010 17 17 vale que creo que fue del invierno de 16 a 17 creo que era vale esta es la primera chaqueta membrana que tuve de oso y en este caso en este modelo la membrana era de 10.000 10.000 vale sí que es cierto que luego que pues eso en el 2016 17 pues un poco la tendencia del mercado de tener una membrana de 10.000 10.000 sin embargo luego esto ha ido evolucionando vale y luego evolucionaron a esta que esta estoy seguro que me la visteis 20.000 veces vale 20.000 veces en 20.000 carreras y demás que esta es la versión 218 creo que era vale 9 18 19 19 vale y que esta ya era con membrana de 20.000 vale y ahora han sacado una evolución esta de membrana de 20.000 mejorada vale un poquito más ligera mejorando patronaje y demás que sólo vamos a ver ahora voy a dejar estas un poquito por aquí por por abajo vale entonces empezamos miraré os comento es una chaqueta de de membrana vale de 20.000 de 2,5 capas que quiere decir que sea de 2,5 capas es decir tiene la capa exterior vale que es de este nylon vale que podemos ver esta capa exterior luego tiene la membrana entre medias vale y luego se dice que tiene una media capa porque en la parte interior esto que vemos vale esto que podemos ver por aquí no es la membrana sino que es una impresión que se pone sobre la membrana para proteger la membrana vale en general pues hay chaquetas de dos capas y chaquetas como esta de dos y media y chaquetas de tres capas vale las que son de tres capas pues lleva la exterior lleva la membrana y luego lleva otra capa interior que protege la membrana que pasa pues que esas suelen ser pues muy toscas muy pesadas y quizás ya más para deportes de montaña alpinismo etcétera vale las que son de dos capas cuidado por eso quiere decir que tiene la capa de fuera y luego es la membrana y la membrana estaría en vivo y cualquier cosa ya sea el propio jabón ya sea crema solar ya sea el rozamiento ya sea tocarlo ya sea arañarlo con la uña dañaríamos la membrana sin embargo en este caso tenemos la capa exterior membrana adentro vale y toda esta capa de impresión en la membrana que la protege con lo cual eso está de lujo vale 25 capas que tenemos luego en la capa externa que esto sí que es muy importante voy a darle la vuelta llevado la vuelta en la capa exterior vale estas chaquetas llevan un tratamiento que es el el tratamiento de w r vale que es durable water repellent 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 que repele el agua durante mucho tiempo o duramente vale entonces este es un tratamiento que si queréis que hagamos un vídeo en referencia al mantenimiento de estas chaquetas meterle un like bueno vale porque esa capa exterior ese tratamiento vale que se le pone a esta capa exterior de la chaqueta ese dw r al final se acaba gastando vale y entonces dependiendo del tiempo de uso y demás hay que refrescarlo un poquito vale es un producto que se echa para que así sea repelente al agua pasame el bote de equipo en para acá mira vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba para como no si no me lo tienes por favor no se da mano a la mano de la mano no me lo tienes paula por favor desmonte el chiringuito con lo que me costó aquí montar todo esto en mirar si hecho aquí vamos a hacer la prueba de del dw r vale mira si hecho aquí unas gotinas mira bien 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 mira mira cómo se mueven las gotinas veis cómo corren veis cómo corren mira mira cómo corren pura fantasía joven lo que flipas viste hostia que mola mucho como la bollón que sí que sí vale pues exactamente esto es el dw r vale si no tuviese ese tratamiento dejaría una estela cuando pasa la gota dejaría una estela y al final acabaría mojando vale sin embargo este tratamiento es un papel ahora nada pero aquí un papelín para mirar la que estoy montando aquí la que estoy hablando ya lo sé mucho ahí va venga pues ahora ya secamos esto vale y si veis mirar perfecto vale por eso es muy importante que este tratamiento del dw r este siempre en perfectas condiciones y cuando se agasta ese tratamiento volverá otra vez a utilizarlo vale cosa volveza a recargarlo porque porque básicamente daros cuenta que son tres capas si esta primera no es repelente al agua va a hacer que el agua entre hasta la membrana de la membrana no va a pasar hacia adentro vale sin embargo lo que sí que compromete sería la transpirabilidad porque daros cuenta que la transpirabilidad es el sudor que tenemos dentro esa humedad cálida sale por la membrana vale y si la prenda está calada porque el de w r tú ya me da un ictus diciendo de w r si el doble de w r no está o no funciona correctamente tendremos una capa de agua por fuera y entonces eso impide que la prenda pueda transpirar y es cuando la gente puede puede decir o es que mi prenda cala no no cala porque la membrana funciona si no es ese que es que es el tratamiento exterior vale que debe repeler el agua para que así funciona y haya una transmisión correcta entre las diferentes capas vale bueno pues después de esto buena chapa que he pegado que ahora no ha sido curiosa el experto en de w r claro vale más cositas en más cositas que estas son muy interesantes de esta es que esto mola mogollón porque cuanto más transmitiendo el mundo textil más vas entendiendo cositas vale y más tiene sentido todo vale y más complicados todo también ojo a esto cremalleras el mundo de las cremalleras el mundo de las que dice eso justo yo antes yo antes pensaba yo una cremallera es una cremallera ok que suba y que baje que suba y que baje y ya está o cremalleras y costuras son los puntos más críticos más difíciles de una chaqueta queremos que sea impermeable vale entonces la cremallera vosotros cuando veáis en chaquetas en prendas técnicas que no sé si se puede apreciar que la cremallera es y caca signo de calidad signo bueno vale las cremalleras y caca valen un huevo y parte del otro es que son caras narices son son muy caras vale sin embargo todas aquellas marcas que optan por esta o este tipo de cremalleras en sus productos ojo que eso es signo claro de calidad vale y en este caso como veis la cremallera es termosellada totalmente termosellada vale es súper importante y además me mola mucho porque aquí con la gente de oso siempre pone en la movida está claro porque a veces una chaqueta de invierno es una chaqueta que vas a coger o con las manos congeladas o con guantes necesitas que el tirador sea grande o tirar del para abajo fuerte vale entonces esto está muy guay y esto mola que flipas vale luego modificaciones este modelo en la versión si lo comparamos con la versión antigua vale que era la versión del 2017 18 más o menos en este caso se ha modificado un poquito el patrón de la de la prenda se ha hecho un poquito más ajustada en el pecho en hombros en los brazos vale que supone eso supone bajar de los es que esto también mola porque oso va muy bien con el concepto de fast and light vale de lija fina de ir a pincho tal y además ser ligero vale y pasamos de 191 gramos que pesaba la antigua a 160 gramos aproximadamente 160 gramos que pesa este nuevo modelo con lo cual tenemos una reducción de peso pero muy pero que muy pero que muy pero que muy pero que muy significativa vamos a pasar ahora las costuras y mirad voy a abrir por dentro fijaros en una prenda impermeable vale y sobre todo de estas características y de esta calidad fijaros aquí la movida de las costuras vale las costuras tiene que ser un quebradero de cabeza para alguien que haga una movida de estas si os fijáis aquí veis esto es como si fuese celo vale que se va pegando en todas las costuras que estos son los que se llaman las costuras termoselladas vale que son estos si es como si fuese una cinta como un celo que se va que se va poniendo y esto con calor se le aplica un calor y entonces queda totalmente pegado y totalmente sellado esto que dice esto en 406 puestas no sé que encarece una barbaridad pero una barbaridad la fabricación una chaqueta de este tipo mogollón vale sin sin embargo es súper 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 importante y súper necesario vale en muchas ocasiones dices jolín pero una chiqueta de este tipo porque tiene ese precio tan alto pues por ejemplo en detalles como éste lo carece porque al final es un trabajo muy laborioso es un trabajo que se necesita mucho tiempo si os fijáis aquí mirar la capucha esto no se puede ver mira toda la capucha todas las todos termosellados que lleva esto esto requiere un montón de tiempo tío y pero obviamente es necesario y es de valorar vale una chaqueta que sea impermeable sí o sí debe tener esos termosellados bien hechos obviamente porque si no por esas costuras pues que se va a colar todo para ya vale venga más cositas rápidas postial me enrollo que flipas en sí sí te enrollas te enrollas tampoco me enrollo tanto no bueno venga vale venga vale venga vale no venga va venga va que seguimos venga venga que terminamos esta capucha que aparte de tener los reflectantes volamos hoy porque tiene tres tipos de ajuste vale dos delanteros uno trasero es que es aquí el trasero y uno por un lado y el otro por el otro vale el ajuste de la capucha es muy bueno vale porque aunque te dé viento de forma frontal con mis ajustes la capucha no se te va para atrás vale y no te hace el efecto ahí de globo de globo sí 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 eso es para caídas y tal vale luego si os fijas aquí también tiene el botonín para llevarla abierta hacer aquí el clic en el botonín vale ya para la abierta pero que no se te abra de 7 de espango de por ahí por todos los lados a mí personalmente esto yo nunca lo utiliza y pero bueno está ahí pues muy bien porque me parece genial vale no esto es torla eso es luego tiene también para pasar el dedín gordo vale para ponerlo así un poquito más para adelante y pasar el dedín gordo por por ahí bolso delantero muy amplio muy grande vale que este además lleva una cremallera que es de doble carro vale es decir que tiene cremallera por un lado y cremallera por otro que quiere decir eso pues que en este bolso la puedes plegar al igual que como visteis al principio esas las dos otras antiguas que teníamos vale mientras la puedes guardar aquí en el bolso meter una mochila y demás yo hay veces que está la uso en ciclismo también es un paquetín pero un paquetín lo metemos mayor una chaqueta y ya está oye si llueve o tal pues esto te viene de lujo tío y en lo que me llevas ahí todo metido hostia es verdad si el grupo que lleva un montón de cosas sí porque el en el bolso este al final da más de sí y aquí metí también dentro de este mismo bolso aparte de la chaqueta había metido el gorro los guantes sino un montón de cosas que sí que hay un punto a punto de implosionar este la verdad vale nada yo creo que con todos estos detalles que os he comentado vamos bastante bien tiene un sistema también de ajuste en la cintura vale en cuanto al mantenimiento como como os digo si os mola si os molaría un vídeo que sea específico de cómo realizar el mantenimiento perfecto de una chaqueta de estas características vale porque al final son chaquetas que cuestan un dinero pero si se llevan a cabo unos determinados pasos unos determinados cuidados son chaquetas que te pueden durar un porrón de años si os molaría quisimos un vídeo específico darle un buen like a este vídeo y poner un comentario suscribiros ahí como si no hubiese un mañana vale eso sí recomendación ojo a esto recomendación de la marca sería no lavarlo a mano ojo de pipí no lavarlo lavarlo sí pero lavar la mano no que sería lavarlo con un detergente especial vale tipo de patrocinio espacio luego en cuenta lo tenía y lavarlo en lavadora con un detergente especial porque es necesario que quede muy bien pero que muy bien pero que muy bien pero que muy bien aclarado vale eso sí según un vídeo lo podemos hacer porque el jabón es uno de los principales contaminantes de la membrana y no son colegas no son best friends aquí ten cuidado con ello pero se puede meter en la lavadora y se puede meter la lavadora a 30 grados y es preferible lavarlo en la lavadora porque el aclarado es mucho mejor que si tú dices esa mano si tú haces a mano va a quedar casi siempre por un poquito de jabón sin embargo el aclarado en la lavadora es mucho mejor a que no lo sabías porque te queda esa cosa viste es que al final aquí eso es entonces el aclarado y sobre todo también pues intentar evitar siempre que pongamos este tipo de este tipo de prendas este tipo de chaquetas evitar desodorantes evitar cremas solares vale porque también afectaría muy negativamente a la vida útil de la chaqueta pero todo esto si os gusta si queréis podemos meter un vídeo realizar un vídeo específico sobre el mantenimiento de estas chaquetas y también algunos productos que podemos utilizar para el dwr para el lavado etcétera etcétera para que nos duren años y pagos vale última cosa precio pib y precio 139 con 90 euros mira para que es lo de un dos tres 139 con 90 esto es lo que lo que os digo tío al final ya sabéis que oso no hace black friday no hace rebajas no hace tal no sino que siempre mantiene un precio muy muy bajo durante todo el año 139 euros por una chaqueta de membrana de esta calidad con estos acabados y con una membrana de 20.000 20.000 posiblemente sea la mejor chaqueta en relación calidad-precio he dicho y punto y no hay más es que es así sabes que es así no hay más es que es así es que es un pepinaco tío y si tú me dices una chiquita que me pueda recomendar para hacer un tratamiento en blanco para ir a ultra pirineu para ir a a la patagonia pan yo te digo esta tío yo te digo esta porque en realidad desde mi punto de vista gastar 200 250 de los 300 no hay un incremento de calidad tal como es el incremento del precio y entonces pues esto es lo que ha ido la opro ha dicho hasta hasta que he llegado pues si es esto es esto y ya estaría y ya estaría y cortamos de misión y corto bueno venga pues nos vemos en el próximo vídeo si os gustan estos vídeos ya sabéis darle un buen like a ya sacó un buen comentario y suscríbete aquí al canal que es la mejor forma de apoyar este contenido y toda esta movida que estamos montando aquí en el mundo de youtube nos vemos en el próximo vídeo 3 reina sacó un abrazo pipi adiós adiós amigos chao